Ay, Miki, Miki, no puedo creerlo, esto no está al lado mío. Reina, yo te voy a decir una cosa. No, no me cagues así porque te voy a dar un beso en la boca. ¿Me estoy poniendo yo? ¿O me estoy poniendo yo? No, 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 no te haces vivo que te voy a dar un beso en la boca. Reina, si me quieres dar un beso en la boca, es posible que me lo digas, mamá. ¿Me estoy poniendo yo? Kidatán, se ajuste.